Una noche de pasión Una rosa, una canción Porque yo soy romántico Tu figura a disfrutar Casi poderte besar Porque yo soy romántico Palomita que al pasar Un besito me hace dar Sería muy agradecido Y no estoy comprometido Solo tu amor es consentido Porque yo soy romántico Me gusta mucho gozar Toda la noche bailar Porque yo soy romántico Si tu amor me quieres dar Promesas te he de jurar Porque yo soy romántico En tus ojos puedo ver Que me quieres conocer Para que perder el tiempo Hay que vivir el momento En mi corazón lo siento Porque yo soy romántico Porque yo soy romántico Every time I see a smile My thoughts stop and for a while You can see and feel my emotions Then I make a resolution Then I make a resolution And I come to one conclusion Aleluya You make me feel romántico Porque yo soy romántico You make me feel romántico You make me feel romántico Porque yo soy romántico You make me feel romántico You make me feel romántico